Vamos con los hechos, y es que la policía capturó a uno de los narcotraficantes más buscados durante un operativo en Antiguo Cuscatlán. Veamos de quién se trata en la siguiente nota. Un hombre acusado de traficar drogas fue capturado en las últimas horas por la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Se trata de José Edgardo Bruno, a quien la corporación tenía perfilado como uno de los principales proveedores de estupefacientes desde Guatemala para distribuirlos en diferentes puntos del país. El operativo de captura fue ejecutado en la residencial Cumbres de Cuscatlán, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, incautando dos armas de fuego y documentación falsa de las mismas. La PNC también confirmó que Bruno Ventura era cabecilla de una banda carcelaria entre la década de los 90 y 2000, cuando guardaba prisión en el centro penal a Esperanza, conocido como Mariona. Al salir de la cárcel, se estableció como vendedor de drogas en la comunidad tutunichapa de la capital. Convirtiéndose en uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo a través de las redes sociales, Nuestro presidente Nayib Bukele ha sido claro, tenemos el compromiso de erradicar este flagelo de las drogas que solo lleva luto y dolor a las familias salvadoreñas. Tenemos un Estado fuerte y dispuesto a frenar a cualquier grupo de narcotraficantes que busque causar daño a nuestra ciudadanía. Un reporte de Néstor Hernández. Y luego de la captura de José Edgardo Bruno Ventura, sujeto que veíamos ahí, la Fiscalía General ordenó allanar su vivienda en busca de evidencia. Durante el registro se encontró joyas. Vea usted nada más. Bien pobrecita la cocina, ¿verdad? Tal vez ni le llegaba el agua ahí a donde este sujeto vivía. Relojes, dinero en efectivo, municiones y además también se procedió a la captura de Evelyn Patricia Claros. Ahí está la señora. Ambos serán procesados por agrupaciones ilícitas. Relojitos, ¿verdad? Municiones, ¿verdad? Municiones, el reloj, bueno, cuestiones de lujo ahí en esa casa. Es una zona muy lujosa de Antiguo Cusquetlán, vale decir, ¿verdad? O Nuevo Cusquetlán, era no, antiguo, aquí cerca de Canal 12. Y ahí están los billetes, me parece incluso de otro país todavía, ¿verdad?